Que nada me quite la paz, la paz que Dios me da La paz que hoy tengo yo, el mundo no me la dio Mi paz viene del cielo y es regalo de Dios Mi paz viene del cielo y es regalo de Dios Que nada me quite la paz, que nada me quite la paz Que nada me quite la paz, la paz que Dios me da Si alguien me hizo daño y me causó dolor Yo siempre le perdono, yo no guardo rencor Yo siempre le perdono, yo no guardo rencor Que nada me quite la paz, que nada me quite la paz Que nada me quite la paz, la paz que Dios me da Si a mi llegan problemas, los voy a resolver Porque cuento con Cristo y mi confianza está en Él Porque cuento con Cristo y mi confianza está en Él Que nada me quite la paz, que nada me quite la paz Que nada me quite la paz, la paz que Dios me da Que nada me quite la paz, la paz que Dios me da Que nada me quite la paz, la paz que Dios me da La paz que hoy tengo yo, el mundo no me la dio Mi paz viene del cielo y es regalo de Dios Mi paz viene del cielo y es de Dios Que nada me quite la paz, la paz que Dios me da Que nada me quite la paz, la paz que Dios me da Si alguien me hizo daño y me causó dolor Yo siempre le perdono, yo no guardo rencor Yo siempre le perdono, yo no guardo rencor La paz de Cristo tengo yo, la paz de Cristo tengo yo La paz de Cristo tengo yo Yo no guardo maldarte en mi corazón Si me maltrataste, yo te perdono En el nombre de Cristo, yo te perdono Y si me humillaste, yo te perdono Yo no guardo maldarte en mi corazón Si me hiciste daño, yo te perdono Si me molduraste, yo te perdono En el nombre de Cristo, yo te perdono Yo no guardo maldarte en mi corazón La paz de Cristo tengo yo La paz de Cristo tengo yo La paz de Cristo tengo yo Yo no guardo maldarte en mi corazón Que nada me quite la paz Que nada me quite la paz Que nada me quite la paz La paz que Dios me da Que nada me quite la paz Que nada me quite la paz Que nada me quite la paz La paz que Dios me da La paz de Cristo tengo yo ¡Bum! ¡Ah! 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 ¡Tap! 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 Dice que nada me quite la paz, que nada me quite la paz, que nada me quite la paz, la paz que Dios me da ¡Doy a Dios!